No quiero que me vengas otra vez con ese cuento Sinceramente yo ya me cansé de tanto celos Mataste la paciencia que guardé por tanto tiempo Si siempre me callé ya no lo vuelvo a hacer, ya estuvo bueno Si vuelves a decirme que yo ya no te quiero, te juro que te dejo Si vuelves a decirme que yo te estoy mintiendo, me voy a ir muy lejos Solo te pido que no intentes ir detrás de mí, porque te juro que jamás voy a volver a ti Aunque te quiera con el alma, me marcho y no digas que no te lo advertí No quiero que me vengas otra vez con tus lamentos Sinceramente yo ya me cansé de tanto celos Mataste la paciencia que guardé por tanto tiempo Si siempre me callé ya no lo vuelvo a hacer, ya estuvo bueno Si vuelves a decirme que yo ya no te quiero, te juro que te dejo Si vuelves a decirme que yo te estoy mintiendo, me voy a ir muy lejos Solo te pido que no intentes ir detrás de mí, porque te juro que jamás voy a volver a ti Aunque te quiera con el alma, me marcho y no digas que no te lo advertí Si vuelves a decirme que yo ya no te quiero, te juro que te dejo Si vuelves a decirme que yo te estoy mintiendo, me voy a ir muy lejos Solo te pido que no intentes ir detrás de mí, porque te juro que jamás voy a volver a ti Aunque te quiera con el alma, me marcho y no digas que no te lo advertí Que no te lo advertí